Literarios en Noticias RCN para que hablemos de libros. Soy Pablo Neruda, quien es noticia por un nuevo libro y por un caso judicial. 42 años después de su muerte a Pablo Neruda lo rodean poemas inéditos y crónicas judiciales. El Nobel sigue en el estante de las novedades con este libro, recientemente publicado, donde están los últimos versos encontrados que habían escapado a otras revisiones estrictas de su esposa Matilde. La fundación Pablo Neruda, que vela por su memoria, halló estos versos, poemas, anotaciones y prosas en toda suerte de periódicos perdidos, papeles sueltos y hasta el menú de algún barco donde navegó el poeta. Pero no es el único motivo para estar en los periódicos. Hay novedades en el caso judicial que busca aclarar si al cantor mayor lo asesinaron con una inyección en los primeros días de la dictadura de Pinochet, como dice su chofer. El juez decidió que el cuerpo, exhumado desde 2013, ya puede ser devuelto a la casa costera de Isla Negra y dispone que sea el próximo 8 de abril. Este regreso será otro hito simbólico en la vida de uno de los más leídos y conocidos en castellano. Quedará pendiente sólo el dictamen final donde la justicia dirá si fue asesinato o muerte natural. Literarios en Noticias RCN para que hablemos del libro.